¿Sabías tú que nosotros somos el resultado de lo que pensamos de nosotros mismos? Hay una frase que siempre he escuchado de malas en el amor y de buenas en el juego. Y la persona está sola o le duran muy poco las relaciones sentimentales. ¿Por qué? Simplemente porque lo pensaste y lo soltaste. Y llevaste ese pensamiento y ese pensamiento le dio orden al cuerpo. ¿Y qué pasa? Tú estás irradiando las cosas que piensas de ti. ¿Qué pasa? Se acerca una persona y como tú le diste la orden al cuerpo de que eras buena en el juego y de malas en el amor, entonces tus vibraciones hacia el amor son pésimas. ¿Por qué? Porque le diste la orden al cuerpo. La llevaste a la mente y el cerebro le dio la orden al cuerpo y el cuerpo está simplemente reaccionando a lo que tú le diste. Simplemente, o con este ejemplo. Estornudaste. Y ya, porque estornudaste, entonces me va a dar gripa. Ya le diste la orden al cerebro. Y el cerebro simplemente está mandando el mensaje al cuerpo de lo que tú pensaste. Y el cuerpo simplemente reacciona a la orden que tú ya le diste. El cerebro es como esa máquina, como esa computadora, ¿sí? Que tú le mandas un mensaje y él se encarga de dárselo a la mano, al ojo, a la nariz, a la boca, al estómago. Da órdenes al cuerpo y el cuerpo simplemente obedece a lo que tú le mandaste, lo que tú pensaste. O hay personas que simplemente son positivas, son alegres, sí, piensan de una manera diferente y las cosas se le dan. ¿Por qué? Porque la frecuencia es diferente, la orden es diferente. El cuerpo emana órdenes diferentes, frecuencias diferentes. Si tu frecuencia va a ser siempre negativa, pues no se te ha agarrado que termine por orinarte un perro. O ir bien elegante, vas a pasar la avenida y viene un carro y te vuelve nada. Y después, no, pero siempre a mí, ¿por qué a mí? Porque eso pensaste, ¿no? Mira, cuando tú piensas positivo, cuando tú le ordenas al cuerpo, ah, soy saludable, tengo salud, no importa que en esos momentos te esté doliendo el hombro o te esté doliendo el estómago. No, piensa, gracias Dios, tengo salud, soy una persona sana, soy una persona que irradia salud, soy una persona que atrae con las cosas buenas, soy una persona... Si hablas, si cambias el lenguaje, entonces tu cuerpo va a mandar la orden y tu frecuencia va a ser diferente. Donde quiera que vayas, la persona va a decir que tiene esta persona, hombre, que atrae lo bueno, que cuando entra todo cambia, que simplemente da gusto verla. ¿Por qué? Porque tu frecuencia es diferente, pero esa frecuencia tiene que cambiar. Si tú cambias la forma de hablar, la forma de pensar de ti, tienes que cambiar las cosas negativas por cosas positivas. Y vas a ver, si vas a llevar una hoja de vida, me van a llamar. Si vas a ir por la calle, me voy a encontrar harta plata. Que no le haga falta a nadie. O sea, siempre las cosas que tú pienses y que quieras que sean positivas, pero que no pasen por encima de los demás ni hacer daño a los demás, ¿no? No, jamás, jamás. Donde quiera que yo vaya, todo se me va a aparejar, todo, todo. Y así mismo, así mismo, vas a cambiar la frecuencia de tu vida, la forma de hablar, lo que estás irradiando. Créeme que lo está diciendo una persona que aprendió a que lo que piensa, eso va a pasar. Así que, les deseo lo mejor de lo mejor, en armonía para todo el mundo y bajo el poder infinito de la gracia. Que les vaya muy bien. Bendiciones.